Es un acto tradicional que concurre el gobernador todos los años en esta fecha, por el cual comienza el ciclo escolar de este año 2022. Como decíamos en el discurso, nosotros seguimos afirmando la presencialidad como algo fundamental para el crecimiento de los chicos, las chicas y de los adolescentes. Buscamos tener mucha empatía con todo el personal docente, no docente de la provincia. Sabemos el esfuerzo que hacen y siempre en el entendimiento que es la educación lo que nos va a hacer progresar como país. Así que bueno, nosotros estamos muy concentrados en este tema, trabajando mucho en todos los aspectos que abarca la educación. Así que bueno, acá estamos comenzando esta nueva etapa. Nosotros tenemos las medidas sanitarias que hemos implementado durante todo el año 2021 en cuanto a los protocolos porque hemos tenido presencialidad. De hecho, la presencialidad en Mendoza comenzó ya en el año 2020. O sea que tenemos, por decirlo de alguna manera, el conocimiento de cuáles tienen que ser los protocolos para cuidar a los chicos, que cuiden también ellos después a sus familias. Así que vamos a mantener los mismos protocolos que se han mantenido. Es parte del proceso de la paritaria que hemos comenzado, no solamente con los docentes, con todos los gremios, en un país que vivimos con la inflación que se vive en la Argentina, que es lo que mayor afecta a todas las familias, a todas las personas, a todos los hombres, a todas las mujeres, que es el tema inflacionario, la situación económica, que también afecta al Estado. Es el tema central de cualquier gestión que asigna todas las políticas. Y ahora empezamos el proceso de paritaria de manera tal de que el Estado, con los recursos que tiene, pueda pagar los mejores sueldos que se puedan.